Bueno, lo que habíamos anunciado, dos policías especializados en desactivación de explosivos, hoy realizaron una labor completamente distinta a su labor cotidiana policial. Trajeron al mundo a un niño. Dos experimentados agentes de la unidad de desactivación de explosivos de la policía, esta vez tuvieron una misión que demandó mucha más concentración. Eran las 11 de la noche, estaban patrullando por las calles de Huancayo, cuando de pronto un joven, desesperado, les pidió ayuda para su esposa, que estaba a punto de dar a luz. En el domicilio se han realizado los trabajos, puesto que la madre ya estaba en sí en el momento de parto. Hemos llegado a tiempo para poder acudirla. Los suboficiales de segunda, Henry Soliertito e Igor Mayhuasca, ambos con más de ocho años de servicio, improvisaron una sala de parto utilizando un colchón y con mucho cuidado recibieron a un fuerte y hermoso varón. Gracias a la capacitación constante de nuestro comando, hemos podido acudir correctamente a ese nacimiento de ese bebé. En plena pandemia y toque de queda, el pequeñito fue cargado en brazos por uno de los policías, mientras el otro conducía rápidamente hasta un centro de salud cercano para internar al bebé. Sin duda, una imagen que perdurará en los recuerdos de estos efectivos, que hasta podrían convertirse en los padrinos del recién nacido.